Esta revista que ya cumple 10 años. Bueno, mira, año 2003, El Quindro Estrepo, que sería una especie como de oficiante principal de este proyecto, nos llamó a unos amigos muy cercanos para que pusiéramos las bases para montar una revista que estuviera dedicada únicamente al cuento, revista que no hay, o por lo menos en ese momento no la había en Colombia, una revista únicamente dedicada al cuento. Había habido dos casos muy importantes en América Latina, que son la revista El Cuento, creo, o Puro Cuento en México y El Cuento de Anelpo Yardinelli en Argentina, ambas revistas ya acabadas, cerradas. Entonces, en primera instancia empezamos un grupo de amigos que luego se fueron yendo por avatares del destino, nos damos el Quindro y yo solitos, dirigiendo un tiempo la revista, hasta que llegó Lucía, quien con esa capacidad de trabajo y organización, una cuentista excelente, una amiga del alma, de toda la vida, vino a reforzar la vanguardia y la retaguardia de la revista. Y al mismo tiempo tenemos un socio bellísimo y queridísimo que es Pepe Zuleta, que nos ayuda mucho con la gente que está en Cali, que está en Bogotá, porque esa revista pretende abarcar no solamente a Medellín, Antioquia, sino a toda Colombia y algo más. Es decir, hemos tenido colaboraciones internacionales muy interesantes permanentemente en la revista. Entonces, llevamos diez años que no han sido fáciles. Yo creo que una de las cosas que más pone a prueba el talante de una persona es un proyecto cultural, porque tú tienes que estar a toda hora resolviendo conflictos y resolviéndolos bien, sin pelear, llevando las cosas a término, sin dejarla caer. Y yo creo que ese es uno de los grandes méritos, por lo menos, de la revista. Yo quisiera preguntarte, Claudia, sobre cómo, en ese inicio de la revista o de aquel cuento, ¿cuáles fueron los criterios para formar esa revista? Porque también, pues, no solamente es un acto, digamos, ya dificultoso el hecho de mantener una revista, sino también de mantenerla con gente que está escribiendo cuentas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles fueron esos primeros criterios? Bueno, yo pienso que una exigencia fundamental para esta revista siempre ha sido la calidad, ¿cierto? Es algo que para Elkins Restrepo es muy importante. Yo creo que uno de los grandes méritos que tiene Elkins es que sabe reconocer el talento y que exige calidad. Entonces, esas dos exigencias han hecho que nosotros recibamos en la revista gente nueva, obviamente, pero que permanentemente estemos consultando a la gente que está cultivando el género con juicio, con trabajo, con calidad. Y eso ha hecho que la revista siempre sea como una muestra muy actualizada de cómo está el cuento en Colombia, cómo está el cuento en otras partes del mundo. Es un cuento que sigue vivo y que es imperecedero como el mismo ser humano. El cuento está inscrito en nuestro ADN porque nosotros necesitamos resolver asuntos a través de la imaginación y el cuento. El cuento cumple esa función. Entonces, yo creo que las exigencias son esas. Ahora, ya en el plano de la edición de la revista, entonces, obviamente, no se pueden recibir cuentos excesivamente largos para que haya un equilibrio, cada autor pone un cierto toque que tratamos de hacer como una unidad, como un todo en la revista. Y luego, obviamente, él quien con esa mirada también de artista plástico que tiene, su gran experiencia como editor, le da ese toque bellísimo porque también la exigencia es que sea un producto editorial bello. Gracias. 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 Gracias.